La gobernación alerta de que el Fuerte de Samaipata podría perder la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde 1998 que el Fuerte de Samaipata ha sido declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad, nombramiento otorgado por la UNESCO. Dicho nombramiento universal corre riesgo de ser eliminado porque una parte de los terrenos fueron cedidos a privados. Desde la gobernación cruceña informan sobre este hecho. Esas 260 hectáreas se ven afectadas presumiblemente en 65 hectáreas por una dotación que habría hecho el INRA a propietarios privados. Son ocho dotaciones de tierra. Perderíamos uno de nuestros mayores sitios de actividad turística en el departamento. La gobernación tiene previsto una inspección del lugar ya que los mojones y alambrados de la roca prehistórica ya han sido movidos. Esperan un informe del INRA. Estamos solicitando al INRA que nos explique qué procedimientos ha realizado y que nos dé un informe técnico y jurídico sobre la dotación de los predios del Fuerte a propietarios privados.